Se reanuda la sesión. Comenzamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas, en primer lugar, dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de la diputada doña Margarita Robles Fernández del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría. Silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, ¿qué medidas va a tomar su Gobierno para luchar contra el fraude fiscal? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora Robles. La lucha contra el fraude fiscal siempre ha sido una prioridad del Gobierno en sí misma, pero además es un pilar esencial, como sabe, para la consolidación fiscal, que ha sido un objetivo básico para la recuperación de nuestra economía. Por eso, ante los años 2012 y 2016, cinco años, se han recaudado 65.232 millones de euros, que son los mejores datos históricos de la Agencia Estatal Tributaria. Hemos aprobado distintas normas para ser más eficaces en la lucha contra el fraude fiscal. Hemos impulsado varias iniciativas a nivel internacional. En este año hemos incrementado en 100 millones el presupuesto de la Agencia. Se ha aprobado una oferta de empleo público extraordinario. Y quisiera poner énfasis en una cuestión importante. Desde el 1 de julio se está aplicando el llamado suministro inmediato de información en el ámbito del IVA, que nos permite controlar la recaudación por este impuesto. Las grandes empresas, en el plazo de cuatro días desde que se produce la operación sujeta al IVA, tienen que comunicarlo a la Agencia Estatal Tributaria y esto está siendo, sin duda, muy útil para luchar contra el fraude. Y en esta línea seguiremos actuando en los próximos meses. Muchas gracias. Señora Robles. Mire, señor presidente, su Gobierno se ha caracterizado por la opacidad y la falta de transparencia, cuando no la tolerancia en la lucha contra el fraude fiscal. Mire, según el Consejo General de Economistas, hay 26.000 millones de euros que no entran en las arcas públicas como consecuencia del fraude fiscal. Hay 144.000 millones de euros ocultos en paraísos extranjeros. Opacidad. Ustedes no dicen nada. Pero ¿sabe qué es peor todavía? La tolerancia que ustedes tienen con el fraude fiscal. Y mire, le voy a recordar, ya sé que a usted no le gusta, no le gusta que le hable de las sentencias del Tribunal Constitucional. Lo dijo la semana pasada. Y mucho más cuando el Tribunal Constitucional declara la nulidad por inconstitucional de su amnistía fiscal, de la amnistía fiscal de su Gobierno. Usted conoce al ponente de la sentencia, el señor Ollero, ¿verdad? Lo conoce perfectamente. Y mire, en la amnistía fiscal no solamente se dice, como usted dice muchas veces, que fue nula por razones de forma, porque lo hicieron por decreto ley. Es que se dice que ustedes abdicaron de su obligación de perseguir el delito fiscal. Que ustedes lo que hicieron fue vulnerar el principio de igualdad y de capacidad contributiva. Y además dice, y eso es gravísimo, que ustedes legitimaron el fraude fiscal. Con el protesto de recaudar fondos legitimaron el fraude fiscal. Lo dice por unanimidad el Tribunal Constitucional. Y mire qué cosas, la mayoría de los que se abstuvieron y dijeron que el fraude fiscal, que bueno, que no pasaba nada, luego estaban precisamente implicados en procedimientos de corrupción. Sí de corrupción, eso que a usted tampoco le gusta nombrar, señor Rajoy. Y luego, ¿qué pasó? Solamente recaudaron 1.200 millones de euros, cuando hubieran tenido que recaudar 8.000 millones de euros. Por tanto, no venga usted con triunfalismos. Ustedes están legitimando el fraude fiscal con sus amnistías fiscales. Y desde mi grupo parlamentario le pedimos, le exigimos que tengan, por favor, tolerancia cero con el fraude fiscal. No podemos exigir a los ciudadanos que paguen sus impuestos que contribuyan. Mientras tanto, las grandes fortunas y los corruptos se acogen a su amnistía fiscal. Señor presidente, adelante. Se habría citado aquí unos cuantos organismos que dicen que hay veintitantos mil millones por un lado, otros cuantos miles de millones por otro. Yo le agradecería a ellos y a usted, que sin duda alguna le han informado, que lo pusiese en conocimiento del señor ministro de Hacienda, que tenga la seguridad, que actuaríamos de inmediato. Ya hemos debatido aquí en algunas ocasiones sobre las sentencias del Tribunal Constitucional. Usted sabe exactamente igual que yo, porque ha leído la parte dispositiva de la sentencia, que la razón por la cual el Tribunal Constitucional declaró contrario a la Constitución lo que ha declarado es por una razón formal, porque lo hicimos por decreto ley y no mediante un proyecto de ley. En cualquier caso, todo esto está muy bien, lo que ha dicho usted y lo que he dicho yo. Pero los datos sí que son difíciles de discutir. En los últimos cinco años, como le he dicho antes, se han recaudado más de 65.000 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal. Eso es exactamente el 48% más que en los cinco años anteriores. Entonces, si nosotros somos tan poco eficaces, como usted ha dicho, no le quiero decir la eficacia del anterior Gobierno que recaudó el 48% menos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.